Hola amigos, yo soy Yuda Y el día de hoy vamos a conocer la Catedral de Notre Dame Notre Dame se encuentra en París, Francia, específicamente en la isla de la Cité Es una catedral de culto católico, patrimonio de la humanidad desde 1991 y un punto central de la ciudad desde el cual se miden las distancias de París hasta todos los lugares de Francia Su nombre significa Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María y es por eso que el altar con más veladoras encendidas en la catedral es el de la Virgen La fachada presenta tres grandes portales El portal del juicio final es el más importante al centro Muestra esculturas representando la resurrección de los muertos Un ángel con una balanza pesando virtudes y pecados y demonios que se llevan las almas pecadoras Los dos portales laterales fueron consagrados a la Virgen María y a Santa Ana, su madre A unos 20 metros del suelo, una galería con 28 estatuas se levanta por encima de los portales Cada estatua de 3.5 metros de altura representa a los 28 reyes de Judea que precedieron la llegada de Cristo De las estatuas originales medievales solo quedan fragmentos ya que durante la revolución fueron destruidas creyendo que representaban reyes franceses Uno de los grandes atractivos son el conjunto de las gárgolas de piedra Las gárgolas son figuras misteriosas que representan una fusión entre hombres, animales, monstruos o demonios y eran usadas como desagües para expulsar el agua de la lluvia lejos de la catedral En esta catedral, donde tuvieron lugar acontecimientos más que importantes para la historia de Francia se destacan sus dos torres de casi 70 metros de alto en la fachada Se puede acceder a ellas y tener una vista fantástica de la ciudad además del campanario donde vivió el jorobado de Notre Dame y de las gárgolas Es preciso subir 387 escalones empinados ya que no se dispone de ascensor por lo cual se puede tardar bastante no solo en llegar a la cima sino en entrar Lo mejor es ir bien tempranito antes de las 10 de la mañana El interior de la catedral de Notre Dame, testigo de acontecimientos históricos como la coronación de Napoleón Bonaparte y la beatificación de Juana de Arco no es menos admirable que su arquitectura exterior Las pinturas que allí dentro se conservan, los altares de mármol y la luz solar que se derrama desde los vitrales circulares hacen del recinto un lugar con una mística cautivadora Uno de los tesoros que guarda la catedral son tres reliquias de Cristo y son la corona de espinas, un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que fue utilizado para fijarlo a la cruz La catedral de Notre Dame por fuera digno quizá pero creo que por dentro se asemeja mucho a otras catedrales no estoy diciendo que sea fea por dentro ni mucho menos pero sí quizá lo mejor está por fuera y en el hecho de pensar que estás ahí viéndola y bueno amigos espero que hayan disfrutado de este video si te ha gustado dale me gusta y si quieres disfrutar de nuevos videos suscríbete y pícale a la campanita Son tres personas trabajando con él Son cuatro muchachos trabajando con él pretendiendo que son clientes y que ganan y los quieren agarrar así son como funcionan ya lo sabían dicho van aquí